Hola, ¿qué tal? En esta ocasión me encuentro en un evento de salud, mujer y belleza, acompañada gratamente de los anfitriones del mismo. ¿Sus nombres, por favor? Carlos Dávila, director general del Grupo Hotelero Casagrande. ¿Qué tal, Carlos? ¿Y usted? Armando Carpinceiro, gerente general Microtelling & Suites. Muy bien, pues nos gustaría que nos platicaran a todos los televidentes de qué trata este evento. Pues la intención principal es consentir a nuestras clientas. Tenemos alrededor de 100 empresas que nos hacen el favor de reservar en nuestros hoteles. Y siempre hacemos este evento en el hotel, pero queremos salirnos un poquito de lo de siempre. Y traernos a un lugar de esta categoría, como ellas se lo merecen, este tipo de evento. Como primero, y que de aquí para adelante hagamos cada seis meses un evento. Claro que sí, pues en esta primera edición, ¿cuáles son sus expectativas, Carlos? Bueno, nuestras expectativas son, por supuesto, consentir a nuestros contactos, que tener la oportunidad de atenderlas nosotros directamente ahora ellas, y pues que se sientan como en su casa. Claro que sí, bueno, pues los invito a todos a que echemos un vistazo en este interesante recorrido. Gracias. 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 Gracias.